En los urarteles celestiales se presentaron cada uno de los ángeles Cada cual manifestando su hecho, cada uno expresando su bien satisfecho Menos uno, Luzbel, inquieto, ¿de dónde vienes? Pregunto de más delgada Recorrer la tierra, él le contestó, ¿acaso has considerado a mi siervo? Claro que te crees que no lo he hecho, yo suéltamelo, déjalo a mi acecho Verás como aprovecho, lo dejaré de sello, y mis guerreros sabrán que a su cabeza tiene un precio Tu 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 cabeza tiene un precio Está bien, te concedo que ataque a uno de mis soldados Se le ha estado en buenas y otras y aún no se ha quitado Es parte del equipo Y-Squad batallando, luchando, ¿y sabes qué? El Espíritu Santo lo está sustentando Yo acá ignorante de lo que estaba pasando Seguía entonando, reprendiendo, cantando Mientras el Señor por mi vida clamaba Y una multitud de ángeles le alababa Si esto no funciona, entonces piel por piel Todo lo que tenga por su vida dará a él Suéltalo, te negará, tú lo vas a ver Bien osado y pancujero, recomiendo a Luzbel Tu cabeza tiene un precio 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 Para que olvidara la necesidad de mi prójimo Y me ocupara ciegamente de mí mismo Me hirió desde los pies a la cabeza Aún así llamaba a Dios su Alteza Desatudé, yo no lo niego, dudé Me desangraba, moría, pero de Dios más yo me agarré De momento pensé que todo se terminaba Sentía como que de mi Dios más se apartaba Hay una zona donde no tienes derecho su alma Aunque su cabeza tenga precio Estoy cansado padre, estoy cansado Hijo, hijo no temas No temas porque yo siempre estoy contigo Siempre te sustentaré Y siempre te ayudaré con mi diestra Yo soy el capo de tu ticap Sugerencia Si te sientes afligido y abatido Y han pedido tu cabeza para terminar contigo No le digas a Dios que tu problema es grandísimo Dile a tu enemigo que te guarda el Altísimo Consciente de que Dios te guarda como poderoso gigante Además, Biblia, oración, ayuno para seguir adelante Jehová dio, Jehová quitó Sea el nombre de Jehová glorificado Y no me he quitado Y no quiero hacerlo nunca Sufre, le digo al enemigo Tus piruetas no me asustan Continúo Firme Fuerte Recio Y que conste que en la cruz con su sangre Jesús pagó mi precio